bienvenidos a un nuevo episodio de la camilla del fisio en este caso vamos a hablar del tratamiento con diatermia fisio warm de helios electromedicina que vamos a utilizar en un esguince del ligamento lateral interno de nuestro jugador cecilio vamos a aplicarlo a través de mi mano mi mano servirá como un transmisor para realizar una técnica de cirias además del tratamiento de diatermia creo que es algo relativamente innovador y que permite ese calor que se transmita a través de la punta del dedo con lo cual es como muy selectiva la aplicación de la diatermia justo en el ligamento donde está el haz del ligamento que queremos recuperar cuanto antes además de las fricciones que hacemos con la técnica de cirias una como sabéis es una técnica de mtp masaje de transverso profundo después realizamos movilidad articular y a la vez vamos pasando lo que es el electrodo en toda la zona del ligamento pero sobre todo lo que más me interesa es la aplicación del ciriax en ese momento donde utilizamos la fricción además la diatermia para que llegue a todas las fibras y se recupere cuanto antes bueno chicos pues nada nos vemos de nuevo en la camilla del fisio